El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y el intérprete canadiense de reggae Snow lanzaron en colaboración el sencillo con calma, tema. Ya está disponible en las plataformas digitales a través de Cartel Records. El mismo está inspirado en Informer, 1992, del repertorio de Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100, de la revista Billboard, informó. En un comunicado Nevarez Communications, la oficina de publicidad del artista. El disco vendió unos 8 millones de copias. Ponle. Play a tu fiesta de fin de año con lo mejor del 2018. Esta nueva versión es una composición conjunta. La producción estuvo a cargo de Juan y Oscar Salinas. Realizado en Los Ángeles, en California, y Canadá, con la dirección de Marlon Peña. Con la propuesta audiovisual, Daddy Yankee quiso remontarse a su adolescencia para crear una unidad entre el pasado y el presente con la energía y la frescura que cargaba la música y el baile en esos tiempos, expresó el intérprete y productor, según el comunicado. En el video, los seguidores podrán disfrutar de una versión animada de Daddy Yankee luciéndose en la pista de baile. Es un video divertido para que lo disfruten los fans, concluyó. Yankee es uno de uno de los nombres más reconocidos en la música urbana y baile latino. Ha vendido más de 17 millones de álbumes y cuenta con más de 60 millones de seguidores en sus redes sociales. Celebridades Yanmarco explora el folclore peruano con intuición es considerado el rey del reggaetón y sigue con el reciente éxito mundial de Dura, que ha sobrepasado más de un billón de visitas en YouTube y es el video más visto de un solo artista. Fue nombrado el mejor artista latino de la revista Billboard de 2017. Otros éxitos globales de Daddy Yankee son Gasolina, Rompe, Limbo y Despacito, entre otros. ¡Gracias!